Transformación educativa. Ecuador sigue promoviendo la acreditación al programa de diploma de bachillerato internacional en 15 establecimientos educativos fiscales. Alrededor de 1.200 docentes de instituciones públicas del régimen Costa participarán de talleres dirigidos por la Organización de Bachillerato Internacional. Su objetivo es profundizar los conocimientos de los maestros sobre las asignaturas y los componentes de este programa. Esto forma parte de una profunda transformación en el sistema educativo fundamentado en el cambio del modelo de enseñanza, aprendizaje con una propuesta pedagógica, educativa que promueve al pensamiento crítico en estudiantes y docentes. Cuenta con más de 5.000 programas en más de 4.000 colegios de todo el mundo. Ecuador se encuentra en el tercer puesto entre los países que lo ofertan, con 234 instituciones, de las cuales 178 ya están autorizadas.